Sao, pao, 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 sao, pao, pao, sao, pao, lao Sin chavo, uno está cenado Sin chavo, te dicen, échate pa' un lao Velao, no se puede gozar Las jevas te pasan por el lao No se puede vestir Velao No se puede vivir He's broke He's busted Can't be trusted All right, let's get the juvenile Sigue, para ti, ven Este es el ritmo de Raupi pa' acá Gozelo Sin chavo, tú no estás cenado Sin chavo, te dicen, échate pa' un lao Velao Velao No se puede gozar Velao No se puede vestir Velao No se puede vivir Velao He's broke He's busted Can't be trusted Velao Está picando de vicio Siempre picando ¡Qué pelao! ¡Qué pelao! Está picando de vicio Siempre picando ¡Qué pelao! He's broke Hey He's busted Can't be trusted He's busted Siempre picando ¡Qué pelao! Está picando ¡Qué pelao! He's broke Hey Yeah He's busted Can't be trusted Está picando de vicio Siempre picando ¡Qué pelao! Está picando de vicio Siempre picando ¡Qué pelao! He's broke Hey Vaya He's busted ¡Viva!